¡Vamos! Así estén para contaros un día para la historia del Valencia, la final de la Copa de la UEFA del Nostre Valencia Daban la Olimpí de Marsella en aquel Deneu de Match del 2004, día gran, un día histórico al Ulevi Stadium de Göteborg El Valencia se va a proclamar campeón de la Copa de la UEFA y va a conseguir aquel doblet histórico, la Liga, la UEFA en la mejor temporada de la historia del Valencia La temporada del doble 2003-2004, campeón de la Liga, Sevilla y Deu Díez después en la final de la UEFA, Goteborg, Daban la Olimpí de Marsella Se va a proclamar campeón de la Copa de la UEFA Víctor Barea, Cuarrecords, cuentes y matches inolvidables, anemos a tornar a revivir hoy 24 años después el Valencia que volvía a conquistar un título a nivel europeo después de aquella Supercopa de Europa de 1980 Frente al Nottingham Forest, el Valencia que se había plantado en esa final de la Copa de la UEFA tras dejar en semifinales Al Villarreal en la cuneta con ese tanto de los 11 metros de Miguel Ángel Ferrer Mista Y ahora en Goteborg el valencianismo una vez más respondiendo y desplazándose en masa Para ver a su equipo completar una temporada para la historia La temporada del doblete, 10 días después de haber conseguido el Campeonato Nacional de Liga El Valencia que buscaba su primera Copa de la UEFA Ahí está Ise 11 para la historia, Ise 11 de aquella temporada mítica del doblete en Santi Cañizares El dragón en la portería, aquella defensa que era impenetrable, un auténtic mur En Curro Torres de lateral derecho, en aquellos dos centrales que eran inexpugnables Fabián el ratón Ayala, el Sevilla Carlos Marchena y en banda izquierda el miti, el Italia el derecho Amadeo Carboni En un centro del campo de Erosísim, en la mayor dupla, una de las mayores duples de la historia del Valencia Para el gran capitán, David Abuelda y para Rubén, el Pipo Baraja En les bandes estaba el de Benejuzar, Francisco Joaquín Pérez Rufete y para la esquerra El puñal de Benicalá, Vicente Rodríguez Y aquella davantera, aquel pichichi, el de Carabaque, la cruz, Miguel Ángel Ferrer Mista Acompañado por Miguel Ángel, Angulo Víctor Un once para la historia, un once para el recuerdo Y vaya temporada la de Miguel Ángel Ferrer Mista El hombre, como decía anteriormente, que había permitido al Valencia acceder a esta final de la Copa de la UEFA Con ese tanto convertido en el estadio de Mestalle Que firmó sin duda alguna su gran temporada con 19 goles en liga Y cinco acabaría marcando en esta competición Un equipo de leyenda, un equipo para la historia Que iba a completar una temporada perfecta Una temporada que todos tenemos grabadas en la memoria Y Miguel Ángel Ferrer Mista también iba a ser protagonista en esta gran final en el Ulevi Stadium Davant el Olympique de Marsella Aquel Olympique équipe francés que tenía el mítico porter Barthé Y a Didier Drogba, el davanter Que por entonces, en aquella época, era un davanter prometedor Ahí está, ahí está en Bechel, en los niches y matches A Didier Drogba, que después acabaría en el Chelsea Evidentemente se dirigiría como un de los grandes davanters Pero Didier Drogba jugaba en aquella Olympique de Marsella en compañía de Barthé Que eran los jugadores más relevantes de aquella equipe francés Sin duda alguna, pues empezando por la portería y acabando por la delantera Y de por medio algún que otro nombre también muy conocido como Flaminí El futbolista francés que militaría en la liga inglesa posterior Y que en definitiva se trataba de un equipo emergente Que había realizado un grandísimo campeonato Pero ahí estaba el Valencia Que quería por fin conseguir un triunfo en una final Tras las dos finales de Champions perdidas de forma consecutiva Pues el partido ha comenzado en el Ulevi Estadio de Gottero Y así te van a contar para revivir aquel día histórico Aquel día no de más del 2004 La pilota que está ya en movimiento En esa primera falta a favor de los francesos La pilota ahí penchada en la frontal del área Rebuchando ahí la defensa valencianista Aquel Valencia de Rafa Benítez El mejor entrenador en la historia del Valencia Que va a hacer aquel equipo gran en el Ulevi Estadio Evidentemente va a culminar una gran temporada Y el primer envío en largo Que ya hacía presagiar lo que se iba a encontrar El Olimpiador de Marsella en este partido Y mira esta jugada Mira esta es la jugada de Fabián Ayala Del ratón Ayala Marcán Raya Primer minuto de shock A Didier Drogba El bot con Liguaña el bot Fabián Ayala Y con Lidisha les closes clares A Didier Drogba Lidiu Así evidentemente el que man es o yo Y va a ser una de las jugadas de la final Víctor Cortando el fútbol ofensivo de raíz Del conjunto francés Y parando a la gran estrella Sin duda alguna del Olimpiador de Marsella Marcando territorio Roberto Fabián Ayala Uno de los grandes en la historia del Valencia Club de Fútbol No se iba ni mucho menos a venir abajo En un gran escenario como una final europea Aquella jugada que siempre evidentemente hemos recordado Y ahora acabamos de ver en el bot que le ganaba Pues Fabián el ratón Ayala Y le dejaba bien claro a Didier Drogba Que el amo Anaba a ser el Valencia En aquella final de la Copa de la UEFA Que estamos tornando a reviure Ahí está el Valencia Drogba Por aquí entonces Ya lo digo Era un prometedor davanter Es el clásico equipo Que evoluciona Que tiene jugadores Que acaban consolidándose En años posteriores Como grandes referencias Del fútbol mundial Ni que decir Tiene la relevancia de Didier Drogba O el propio Fabián Bartez Que estaba reviviendo Su segunda época En las filas del Olympique de Marsella Todo un campeón del mundo Como es el guardameta Afamado por sus paradas Y también por el clásico beso En la calva Por parte de Logan Blanc Ahí está Rafa Benítez Rafa Benítez Acompañado por Paco Allestarán Entonces era El preparador físico Del Valencia Paco Allestarán Y Rafa Benítez Que formarán un tándem Yadíper a la historia Sobre todo el técnico Del Valencia Ahí está Curro Torres Tragentis Tragentis a pilota Rebuchant Aquella defensa En Curro Torres En Carboni En Ayala Marchena Pelegrino En aquel partit Va a ser suplente La pareja de central Estitulada va a ser Ayala Marchena Las famosas rotaciones Que tan buen resultado dieron Y que hacía que Jugara quien jugara El equipo no notase Pues La ausencia de jugadores Tan significativos Como podía ser El Flaco O incluso El propio Pablo Aymar Que en aquella final Fue suplente Y al igual que el Flaco Salió en el segundo periodo Al terreno de juego El Valencia Recuerden Venía de guañar De Odíez Abans El título De la Liga El segundo título En Rafa Benítez En Sevilla En aquellos gols De Baraja Y Vicente Y de Odíez Después Esta final De la Copa De la UEFA En Gotebor Ahí está Santi Cañizares Jugante en Yark Buscante ahí El balóper A Miguel Ángel Ferrer Mista El de Caravaca De la Cruz El pichichi De este Valencia Que acabaría Ser también El mejor jugador De aquella final Nominata Por la UEFA Pero ese equipo Jugaba De memoria Como está en Vechente En estos primeros Compasos del partido Minuto 4 De la primera parte Ya diem Valencia David Albelda Rubén El Pipo Baraja En aquella Doble pivot Que era Inexpugnable Poderoso En músculo En creación La fuerza La portaba Albelda El servei Pero al Pipo Ahí está Buena travolta El llansamento Ahí Desde Junge Tractante Sorprende Miguel Ángel Ferrer Mista A Bartez Y la pilota Que acababa Fora Pero un equipo Que tenía Les ideas Clarísimes Doble pivote El formado El formado Por Albelda Y Rubén Baraja Que era historia Lógicamente En el Valencia Club de Fútbol Pero que también Se trasladaba Al doble pivote De la selección Española Y es que estamos Hablando De un Valencia Que era temeroso En el viejo Continente Y que tenía Un gran número De futbolistas Internacionales Y pesos pesados Dentro del Combinado Nacional Está jugando Curro Torres Sobre Rufete El de Benejuzar Tocanle ahí Pero al Pipo El Rubén Baraja Arrere Pero a Fabián Ayala Tenau Pero a Baraja Baraja La pilota Liladisha Fabián El ratón Ayala Que jugando Yark Buscaba ahí A Miguel Ángel Ferrer Mista Pero la defensa Ahí Del equipo Francés Que hay uña Y se való Recordé en Víctor En aquella En Que el Valencia Pero arribara La final De la copa De la UEFA Va a eliminar Recuerda perfectamente A la Eka Solna De Suecia Después al Maccabi Haifa De Israel Que no jugarem En Israel Que evidentemente El conflicte Que ya había Después Davante el Besiktas De Estambul El Glenquer Virligi El famoso Glenquer Virligi El Girondins Y en las semifinals Al Villarreal Y fíjate tú Que el Glenquer Virligi El famoso Equipo turco Fue Que diría yo En más aprietos Puso Al Valencia Y podría ser Quizá el equipo Más desconocido De los que se enfrentó El conjunto valencianista Es verdad Que hay equipos Como el Aica Solna Y el Maccabi Haifa Que por aquel Entonces Eran habituales De la segunda Competición Europea Pero sin duda Alguna El conjunto Otomano Fue uno De los equipos Que más difícil Puso las cosas Al Valencia Club de Fútbol Al margen De esa semifinal Frente al Villarreal Un camino Basado en Eliminatorias Es una situación Diferente A la actual Europa League Que es la segunda Competición Europea Y el Valencia También con muchas Rotaciones Fue superando Eliminatoria Tras eliminatoria Hasta plantarse En esta final En el Ulevi Stadium Frente al Olimpí Mira, mira Esta ocasión Bonísima Bartez Ha rebuchat Esta ocasión Minut 7 De la primera Parte Ahí David Alvelda Que ya Ficata Prova Al porter Francés Del Olimpí De Marsella Los primers Avisos Del Valencia En esta final Que volía Guañar Desde el primer Moment Bartez A córner El llansament De David Alvelda Ahí está el córner Que rápidamente Atrete El Valencia Pero en esa final Desde el primer Momente El Valencia Se va a mostrar Poderoso y guañador Sin duda alguna Siendo un equipo Que acumulaba Mucha más experiencia En este tipo de partidos Y que al final Pues quiso hacer Valer Esa superioridad Desde el inicio Del encuentro Llevando el peso Del partido Y ahí teníamos Esa primera aproximación Por parte de David Alvelda Que acabó Con un saque De esquina posterior Y sin mayores Consecuencias Ahí está Envechenta A Rufete De Benejuzar Aquellas bandas També per la dreta Rufete Per la esquerra El puñal De Benicalab Vicente Rodríguez Tambéren Evidentemente Sobre todo Vicente Que va a ser Yo creo que El mejor jugador En esa banda Esquerra De Europa Porque va a ser Una temporada Auténticamente Espectacular Fíjate que venía Roby De conseguir Ese primer tanto En el Sánchez Pizjuán Que daba el título De liga Al Valencia Club de Fútbol Con aquella famosa Carrera Por el costado izquierdo Ante el conjunto Hispalense Y que también iba a ser Protagonista En esta final Sin duda alguna Pues otro ejemplo De un gran Valencia Que también tenía Su continuidad En la selección española El puñal de Benicalab Y ni que decir Tiene las famosas Camisetas De Rufete Enseñando el diablo El Dimoni Sí señor Ahí está La falta que votaron Valencia Precisamente Vicente Rodríguez El dorsal 14 El puñal de Benicalab Allaba Vicente En el llansamento Y esa falta Való Dislaria Rebucha La defensa francesa Y ahí está La recuperación De Carlos Marchena Rere Pero al suporter Pero a Santi Cañizares Que golpecha En Camadreta Való Amunt Buscante ahí La referencia ofensiva Amista Al davanter De Caravaca La Cruz El pichichi Del Valencia Y bueno En aquella final Ya diem Va a ser triat El millor jugador Per part de la UEFA Estaba combinant Xa pilota Trataba de arribar Ahí El Valencia No Ha recuperat ahí L'equip francés Pero ya diem La solvencia defensiva La seguretat Del Valencia En aquella final Pues va a ser evident Desde el primer moment Ahí el Chema Carboni Conocible Con los automatismos Efectivamente La experiencia de hombres Como Amedeo Carboni Que fue objeto De esta dura entrada Por parte de Marlet El jugador Del Olympique de Marsella Que vería Era la primera cartulina Amarilla del encuentro En esta acción Y un Valencia Pues que Sabía lo que tenía Que hacer en cada momento Sobre el terreno de juego Esa presión adelantada Asfixiante Sin dejar jugar Al rival Y que era una característica Muy propia De este equipo Que hacía incómodo A los rivales Medirse al Valencia Club de Fútbol 10 minutos de choc Portem De esa final De la UEFA En Gotebor 0-0 El marcador Pero ya dime El Valencia Pues Manant imprimint El seu ritme La seguretat defensiva Y después Jugando con Sabía Lugar De maravilla Este Valencia Ahí está Vicente Trataba de anarse Vicente Ahí pero anda Esquerra El balón que acaba Per línea de banda Y ahí está Carboni Se ha recuperat Evidemmente Dixa forza Entrada ahí De Marlet Es que el derecho Pese a la seva Veteranía La seva edad Va a tindre Un rendimiento Espectacular En aquella Valencia Esa veteranía También Mostrada Por ejemplo En esta última acción Yendo al suelo En ese encontronazo Con Didier Drogba Un fijo Durante muchas temporadas En ese carril zurdo Del Valencia Club de Fútbol Quien se lo iba a decir Al propio futbolista Y al Valencia El rendimiento Que iba a ofrecer Siendo protagonista En el mejor Valencia De la historia La segunda Juventud Pera Carboni Ahí está Cañizares Colpechando la pilota Valoa Amund Ahí buscaba Vicente En esa banda izquierda Entraba también Carboni ahí en fuerza Y es que el derecho Evidentemente No le tremolaba Absolutamente Res Y ahí está En Vicente Ichefon Onde estaban Los aficionados Valencianistas Les señeres Aquell día En Gotteborg Aficion del Valencia Aficion del Valencia Jugador del Valencia Miraramista Ahí está Ahí está El Valencia recuperante Además en una acción Que ya estaba invalidada Porque había falta Porque había falta previa Sobre Medeo Carboni Que había señalado Colina A instancia de su asistente Y por si acaso Marchena Ahí fue con todo A por Didier Drogba Marchena no va a tindre Duttes Vanara per Didier Drogba Hombre si en el primer minuto Ayala ya marcaba Raya Ya le iba a ir a Drogba Que así la mosocó Pues mira ahora Marchena También a Drogba Que Drogba Pero aquí entonces Era un jugador Prometedor No Era un jugador Que bueno Que después ya se van a Al fin va a triunfar Fue pues Un grandísimo jugador Desde luego Pero ahí estaba Presentándose como fiel escudero Carlos Marchena De Roberto Fabián Ayala En esta final Ojo ahora Porque atacaba Al equipo francés Pero Ya diem ahí Entre Curro, Torres, Sara Curro, Torres, Ayala Marchela, Carboni Y después estaba Cañizar Es que paraba a Tot Es que claro Era la defensa Era la portería Era el centro del campo Era un equipo Evidentemente El mejor equipo Yo creo que de la historia Del Valencia Un día por cierto En Gotteborg Marcado por el viento Es que Vemos esas camisetas De los jugadores Las banderas Las señeras Los papelitos Sobre el terreno De juego Final también Marcada Sobre todo En su inicio Por el viento Que hacía En la ciudad sueca Ahí estaba Atacanta Ahora el Olimpi De Marsella Defensando también Vicente Rodríguez En compañía de Carboni Inicia Banda Esquerra Que Vicente Era un puñal Y Carboni Pero ahí no pasaba Absolutamente Ningú La pilota La trago El Valencia En defensa Való a Munt Yana va En Izares En compañía de Carboni Se való finalmente Que no hay shit Pero ya Diem Ahí estaba Ayala Siempre poderosísimo Siempre Al quite El ratón El Olimpi De Marsella Que trataba Por mediación De enviosa Didier Drogba Tener sus primeras Aproximaciones Con lanzamientos Que nunca Encontraban La meta De Santi Cañizares La Meriem Ya diría Que en aquella Equip Con Barté Va a ser Era de jugadores Ya diría Més destacados De aquella Olimpi Que en compañía Evidentment Drogba Pero después Estaba también Lo has comentado Matías Flaminí Incluso luego Jugadores Que acabaron Llegando A la Liga Española Como Silvia Lendialle Que jugó En el Levante Unión Deportiva Estaba en el Banquillo Celestini Que también jugó En el equipo Vecino De la ciudad Pues jugadores Que lógicamente Aprovecharon Un gran año Dentro de las filas Del conjunto francés Para evolucionar En sus respectivas Carreras Minut Arriba Antalbino Díguid De set y mig Concretamente Esta primera parte Empata Será el marcador En aquella final Omba También tenía Un árbitre Que era Los millores árbitres De aquel momento Después el mediático L'Italia El mítico Pierluigi Colina Un clásico Del fútbol De los 90 De los 2000 Para muchos Considerado El mejor árbitro Del mundo En su momento Y que Era el encargado De impartir justicia En esta final Entre Valencia Y Olympique De Marsella Bueno pues El ratón El ratón Marcando Marcando raya Quien lo iba a decir Después de Esa etapa No tan positiva Para él En el fútbol italiano Que encontraría Que encontraría en España Y en el Valencia Su mejor versión Toda una leyenda De nuestra entidad No había quien Tosiera Al ratón Való Való Una trabolta Enllar Caí buscanta Miguel Ángel Fermista Corría el de Caravaca De la cruz Való Pera Vartez Y Vartez Que trae a la pilota Pero estaba Claré Siempre Evidentemente El estilo De aquella Valencia De Benítez Való Yarg Buscanta Mixta O Angulo En este caso Y después La seguridad Defensiva Apostó En esta ocasión Por la rapidez Por la verticalidad La movilidad De hombres como Miguel Ángel Angulo Y Miguel Ángel Ferrer Mixta Dejando en el banquillo A Pablo Aymar Y la idea Estaba muy clara Ser un equipo Férreo Fuerte Con ese doble pivote Y también aprovechar La velocidad De Vicente Y Rufete Por banda Y es un poco En lo que se movió Este primer tramo De encuentro Este primer tramo De final Ahí estaba Atacante El equipo francés Pero ya Diem Se trovaba Siempre Un mur En la defensa Valencianista Y después En Santi Cañizares El dragón Con Baser Va a techar También El porter Del Valencia Imposible Arribar ahí A la portería De Cañizares Y cuando arribaba Con este caso Evidentemente Pues Nichos Tires Desviates Fruto de la intensidad De la zaga Valencianista Del apoyo Entre compañeros La dificultad De encontrar Un hueco Impedía cualquier opción De disparo Con claridad Para el conjunto francés Que pese a todo Lo intentaba En este tramo Inicial De encuentro Y ahora Se falta Ahí De Pierlillo De Adidia Drogba Que era el Més buscate Jugador Del Valencia Ahí Era de Carlos Marchena La falta Clara Estaba Clara Ni había que parar A Drogba Que era el jugador Més perilloso En ese dubte De Eich Y ya diem Entre Marchena Y Ayala Yo creo que Drogba Se ha recordado Tota la vida De Eich Su peor tarde noche En el mundo del fútbol Seguramente Un aprendizaje Que luego Eso sí Pues le valió Seguro En el futuro El haber vivido Esta final Pero aquí hubo Un claro ganador En esta pelea Que fue El dúo formado Por Carlos Marchena Y por Roberto Fabián Ayala La sombra De Diedro Va En esta final La falta ahí Ha fet David Albelda En este minuto 21 Esta primera Par De esta final De la UEFA De Göteborg Que está entornando A revivir Así un VCF media Falta Para el equifrancés Y ya di que En estos 22 minutos Que se van a cumplir Casi O no A portá perille A la portería De Santi Cañizares Y esa va a ser La tónica Evidenmente De lo que va a ser Aquella final De la Copa de la UEFA Como esta falta Que sea Tretzense Consecuencias Buscaba el remate De cabeza Pero no acabó Por conectar David Bellé El futbolista Del Olympique De Marsella El balón Que salió Desviado De la meta De Santi Cañizares Balón Que trago Cañizares Ahí recupera El equifrancés La pilota En banda Desde la dreta Balón Arrere UNH Pilota ahí La portaba Flamini Y ahí La centrada De nou Que Fabián Allala Rebucha De capa Lluñante El peri De la seua Portería Ahora Perdut Miguel Ángel Fermisti Y se való Recuperen Els francesos Era Envelle Buscantan Lateral Dret A dos Santos Santos Y Ferreira Ahí Y Carboni Con sempre Ahí Tallant Eixa pilota Davante El davanter Marlet Está la lluita También De Miguel Ángel Fermista Que así Defensaba En toch Achudaba En toch En este equipo Comar en vista Y a Miguel Ángel Fermista También Les achudes Defensives Daquei Valencia Rafa Benítez Pilota Munt Que volta Ahora Yala Oaconseguish Y la pilota Ese per Perlina Lateral De banda Ahí está David Albelda El gran capitá Del Valencia El seis Llevando el brazalete Marcando el tempo Del encuentro En el centro Del campo Siendo ese jugador Que aportaba El equilibrio Al conjunto De Rafa Benítez Una de las numerosas Extensiones Que tenía El técnico Sobre el verde Y esa quizá Era una de las claves El hecho De que los jugadores Asumían su rol Su papel Y eran capaces De dejar muestras Sobre el terreno De juego De lo que les pedía Su entrenador Defensa en Tará L'Olímpic de Marsella Irem de mí Való Anderrite Iperferreire Dos Santos Que haguen Deixar pilota La defensa L'equip francés Ahí recuperant David Albelda De cap Estaba una otra volta Albelda Tratant de fer-se En la pilota Carboni Tallant de cap Y a recuperar Ahí Albelda Que estaba Totes Siempre Bien posicionat Siempre Al talle Y siempre Ahí mostrando El seu carácter Como en esta jugada Ahí Como en esta jugada Marlet Ahí David Albelda Pierluigi Golina Que dio Calma Pero bueno Albelda También Que le disaba Clara Marlet Dejándole La lista De la compra Al futbolista Del Olympique De Marsella En esa acción Marcando también Territorio La consignera Clara Por parte De los jugadores Del Valencia Club de fútbol Estaba Yugante El Valencia Balón De Arrerita Ahí Para que trague A esa pilota Banda Dretta Era Rufete Rufete Pero anda Ahí está El de Benejuzar Encarant Bolianar Se busca Las entradas Lolo Penchata Les mans De Fabián Bartez El porter De la Olympique De Marsella Era un Valencia Al que le estaba Costando llegar En estos primeros 25 minutos De partido Pero que lo tenía muy claro A la más mínima opción De poder adelantar líneas Rápidamente Buscaba la meta rival Con suma facilidad Sin complicaciones Mira como era Vicente Mira como era Vicente Concentraba ahí a Mista Seguida Senanaba como un auténtico Piñal Que era El de Benicalá Vicente Rodríguez Valoa Munt Una otra vuelta Imposanse allá La droga Ahora el rebuch Pero al equipo francés Pero a Olympique Estaba Curro Torres Lateral de aquí Valencia También Vemos Seganta Ahí Notara Pero la defensa Valencianista Sense Problemes La batra De Medio Carboni Está Carboni Joan Tenyark Se való a Munt Buscaba ahí A Vicente De Angulo También corría Mista Para esa pilota Y el valor Detrás del equipo francés A Valencia Le costaba arribar Evidentemente Pero a Deix También Porque a Deix Era imposible Perforar la portería Valencianista Que era Evidentemente El vecino De aquella Valencia La esencia De entidad La pétrea defensa En Ayala En Marchena En Pelegrino En su día También Es un equipo Que ante este tipo De situaciones Se encontraba cómodo Sobre todo Porque pese a que Pudiera insistir Más el rival No encontraba Ese hueco Para hacer daño A la portería Del Valencia Club de Fútbol Y aquí lo que tenemos Es una primera Carturina amarilla Para Vicente Rodríguez Sí La primera Para un jugador Del Valencia La vio el puñal De Benicarab Con ese encontronazo Ferreira Ferreira Viendo duro También abajo El 14 Del Valencia Club de Fútbol Este equipo Tenía Carácter Personalidad Valentía O tenía Tots Como estén Pechenti Comprobante En aquella final De la Copa De la UEFA En Gotebor Que hay Deneu de más Del 2004 Va a la falta Que va a votar Lo Olimpi De Marsella Desde la banda Dreta Terrain De Choc Del Valencia Va a la falta A los Rasechat Ahí Ahí están Están Todos Defensantes En este tipo De jugadas También Traure la pilota El Valencia Való El recupera L'equip francés Pero ahí está Una volta Més anticipándose Allá Ahora Pero a Rufete Ahí te rufo La pilota Se en va Rufete Entra Per banda Dreta Ahí está El desmarc De Curro Torres Desdoblan Curro Busca la centrada Curro Y el Való Que de Cap Rebucha La defensa Del Olympi De Marsella Se en va A córner Pero también Desdobla Més per banda De Curro Terrain La nota Predominante La capacidad De desdoblar En Carbón Y en Curro Torres Tanto con el 23 Como con el 15 Y la opción De sacar ventaja De una acción A balón parado Que era también Otra de las características De este Valencia Ya va Rufete Atraure Y ese córner Va Rufo Való Busca entre el primer Pal Ahí entraba El remate Con siempre Fabián Ayala En este jugado Esa baló parada Con también Ayala Era poderosísimo O manakey gol Que siempre Recordaremos El gol De la Lliga La Rosaleda En Málaga En este jugado Sí señor Siempre estaba ahí Fabián Ayala Incorporándose Al remate Fuego aéreo De Roberto Fabián Ayala Sembraba Pavor En las defensas Rivales Ya no solo A la hora de defender Sino también A la hora de atacar Un seguro de vida Efectivamente Con aquel Ya mítico gol Para conseguir Una liga La de la Rosaleda Frente al Málaga Arribando al minuto O días después Ocasiones Y sus momentos De ventaja En el partido Ahí está Baraja En Echan la pilota En Vicente Mira si tenía Las ideas clara Baraja Aquí en cambio De Chocmes Ahí le había colocado A Rufete Y es que era un auténtico Servé y Rubén El Pipo Baraja Un doble pivot Albelda Baraja Jugaban Jugaban De memoria Con esa capacidad A nivel defensivo Sobre todo De Albelda La distribución Los famosos cambios De orientación De Rubén El Pipo Baraja La capacidad De llegada Desde segunda línea El 6 y el 8 El 8 y el 6 Tanto monta Monta tanto Para este Valencia A faltar Que ha fet Mixta Ambelle Se queixaba Mixta Pero ahí Pierluigi Golina Al arbitra Italia Que va a pitar Ahí está Una travolta Mixta Inicia la jugada Atac Para Valencia Baraja Conduinte El valor En maestría Mira quien pase Le acaba de colocar A Rufete Rufete Que se entra Al balón Que no arribate Ahí Al remate Miguel Ángel Angulo Corre ahí La Asturía Del Valencia Pero quis cambios De orientación De shock Tenía Rubén Baraja Como este Que enviste En esta jugada Magnífica Marca de la casa El Pipo Levantando a Mestalla En este caso El Ulevi Stadium Y capaz De desequilibrar El balance defensivo De un equipo Como consiguió En esta acción Con ese envío A Rufete Que acabó Con el centro El de Benejuzar Que no pudo ser Rematado Por Miguel Ángel Angulo Estaba tratado De hecho Al Valencia Al Vela Se queixaba De una falta Que no pita Colina Való Való Defensante Carlos Marchena Esa pilota El Való Que va a ser Para Valencia Una de las virtudes De este equipo Era la capacidad Que tenía Cuando quería Y así se lo planteaba De que no ocurriera Nada sobre el terreno De juego Y eso a los rivales Les desesperaba Y luego Era capaz De morder Y de Concretar sus ocasiones Como estén Vecente Y como va a pasar Evidentemente En aquella final De la UEFA En Gotteborg Era un Valencia Que desesperaba El rival Evidentemente De la sube Fortaleza defensiva Porque era imposible Derribar A Keimur Defensivo Del equipo De Rafa Benitez La cartulina amarilla Para Medeo Carboni La segunda Para un jugador Del Valencia Anteriormente La había visto Vicente Rodríguez Ahora Amonestaba Al lateral izquierdo Del conjunto Valencianista Traguen la pilota El Pipo Ahí está Baraja Jugante en Courte Pero Albelda Cambiante el Choc Buscan banda A la derecha Pero a Curro Torres Se va Curro Entra en terreno De Cholo Limpi de Marsella Busca el desdoblamento Ahí pero anda De Miguel Ángel Angulo Ahí está el dedo Del Valencia Angulo Volía arriba Arnie Fons A Centrat Y el balón Que acaba En córner El córner Que ha provocado Miguel Ángel Angulo En esta jugada Minuto 34 De Choc De la primera par De la final De la UEFA En el Euleu Está Dindegote Borsera Cero el marcador Va el córner Que va a votar Valencia La pilota Ahí a Mont Ahí Se queixaba La pita falta Quitaba falta En ataque Del Valencia Del Pipo Valencia Que en estos primeros 35 minutos De encuentro Sobre todo Había generado ocasiones Que habían finalizado En saques de esquina Y a balón para Trataba de buscar La portería De Fabián Bartez Que todo se ha dicho De paso A excepción Del lanzamiento De David Albelda Tampoco tuvo Demasiado trabajo En este arranque De partido Luego pasó Lo que pasó Való ahí Que trata Recuperar Valencia Que ahora que ahora Yuga Y lo limpide Marsella Pero de nuevo Tallanta Ayala Recuperante el Pipo Lishan Lila Y Rufete Para Curro Y Curro Herrere Pero el ratón Ayala Yuga ahí Sobre Marchena Marchena La pilota Pero el Pipo Ve Baraja Baraja Rufete Baraja Una otra vuelta Buscaba el pase Pero a Miguel Ángel Ángulo Pero a los Elianatz Per banda Que trabajo de desgaste Tanto de Ángulo Como de Miguel Ángel Ferrer Mixta En esta primera mitad En un partido Donde La idea estaba muy clara Ser Once guerreros Sobre el terror de juego Y lo estaba plasmando A la perfección El equipo entrenado Por Rafa Benítez Valor ha cambiado Fuera Santi Cañizares Y traen ya Rápido Los francesos En otra llanta Y en defensa Bien dice Valor Y arca Medio Carbone La pilota Aquí está Mira Y esa ruleta Que se ha marcado Y Rubén El Pipo Baraja Marca de la casa Sí señor Baraja Alvelda Tocanla Per a Rufete Buscan banda Curro Rufete Bueno la combinación Ahí está Rufete Tratando Anarse Buscando línea Fons La centrada Rufete El valor Rebuchar Para defensa De la Olimpí De Marsella Corre Para recuperar Curro Anaba ahí Ya pilota Y el valor Que acaba Per línea De banda Favorable Al Valencia La Curro Torres Que de que Eso pensaba Tampoco En Puchal Atac Defensaba B Y Puchal También Ahí Como una Fona Un partido Con muchas Interrupciones El visto En esta Primera mitad Ahí con Una nueva Falta Cometida Por Miguel Ángel Angulo Y un ritmo Que convenía Al Valencia Club de Fútbol Que poco a poco Iba madurando El encuentro Sacando más Al rival Y siendo consciente De lo que tenía Que hacer En cada instante De partido Arriba En tal minuto 38 De esta Primera parte Una nueva Un problema Esa era un jugador Sí Ayala Y Didier Drogba También David Albel Ahí Salió mal Parado No, no Drogba Toda la vida Toda la vida San recordará De aquella final De Ayala Porque le va a guanar Toches duels Toches duels Le va a guanar Ayala Desde el primer momento Desde esa lluvada Evidentemente icónica Pero mira en esta Como se imposaba Ahí Ayala droga La diferencia De estatura Nunca fue un problema Para Roberto Fabián Ayala Robi Fuera quien fuera El rival Esos balones aéreos Los dominaba A la perfección Iba con todo El rato Ahora la falta De Vicente Rodríguez La falta Para Olympique De Marsella La pilota ahí Pero el equipo francés Con volvía a recuperar Ahí al Vela Baraja El Való De Nou Pero el equipo francés En Bellé Buscanta Ferreira Való Yark Ahí talla De Nou Carboni Y ahí la pilota De Flamini El jugador Después va a tindre Un gran recorregut En Europa Las filas Del Arsenal Principalmente Donde dio el salto Al fútbol inglés Y donde Hizo camino Desde luego Siendo un jugador Importante Que ya apunta A maneras En este emergente Olympique de Marsella Jugante al Valencia Mixta Buscaba el pase Interior Y a tallar La defensa Olympique de Marsella La va a ir a presionar También Mira con presionado A Vicente Y la otra Arrere Pero a Vartez Allá va de seguida Navangulo Pero a presionar Se való Que talla defensa De Olympique de Barsella Monte No vaya a la Dayan Tambianti Se való Capaterritory Frances Carboni Ahí estaba Barajara Que había Caigut En esta jugada Való Que defensa Carboni Marchena Se való Yark Y que recupera Vicente Vicente Pero anda Buscanta Mixta Ahí está Mixta El de Carabaque La Cruz En Belvalo Pero a Bici La pilota A Bici Telvao Y el servicio De banda Preolimpique De Marsella Minut 40 Y mitz De esta primera Part Ahí estaba Dando instrucciones En la banda Rafa Benítez Corrigiendo aspectos De su equipo Alópera Bárquez Porter Frances Del Olympique Que trago En Curtet Ahí Para Curro Torres La Fete Ahí Una Falta Ameite Falta De las llamadas Tácticas Que permitía Al Valencia Volver a recuperar Su posición habitual Su esquema Y un equipo Muy bien colocado Que Obligaba al rival Precisamente A rifar balones Como en este caso Hacía con el lanzamiento De la falta Directamente a las manos De Santi Canizares Letara Valencia Baraja Pilota Herrere Ahí Para que la traga Carlos Marchena Ahí se va Carlitos Marchena Que tampoco tenía Problemes Buscanta Rufete Protegís Ve la pilota Rufo Busca banda Veracurro Torres Rufete Rufete Buscaba Curro Entraba Curro Per banda Pero el valor Había Y la pilota Que va a ser Para la Olimpí De Marsella Espera Que traba Ahí dos santos Valencia Quintaba hacer daño Sobre todo Por los costados Con las Internadas De Rufete Los desnublamientos De Curro Torres Por otro costado Vicente Con Amideo Carboni Quería hacer el campo Ancho Y largo Sobre todo El equipo De Rafa Benítez En ahora La falta De Vicente Sobre Ferreira Vicente Día en el cap A Pierluigi Colina Que no Que no Pero la falta De Vicente Sobre El jugador Del Olympique Ferreira Todo el Valencia Defendiendo En campo propio Bloque compacto Para no dejar Huecos Y salir rápidamente A la contra Ahora Ahora Intentaba Una otra Volta Drogba Pero no Ni había Forma Ahí en Marchena Y allá Era imposible Palo Que de nuevo Ahí Luitaba Trataba De arribar Milángel Angulo Pero Los ha Cabat Perden Per línea De banda Y va a ser El lateral Esquerra Dos Santos El que traga En curtet Para Meriem Valoran Yark Buscante ahí A Drogba De nuevo Anticipantse Marchena Baraja La pilota El Pipo Buscant ara David Albelda Ahí está Albelda El pase Albelda La pilota Per a Rufete Rufete Que se en vol Anar Lo intenta Rufete Allá va Rufo Vol guanyar Línia de fons Retalla Busca la centrada El valor Que no ha eixit Continúa Luitant La disfrutant La Rufete Eixa valor Arribaba Icurro Torres També Per ajudar I ara sí La pilota Cabat Fora Per línea De banda En el tron final Esta primera par Minut 44 En la final De la UEFA Ahí a recuperar La pilota Valencia Allá va Curro Torres La centrada Való ahí Se la porta Mixta 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 Penalt Es penalt Es penalt Es penalt De expulsión Tiene que ser penalt De expulsión Han atento Bartez Han atento Bartez Ahí está Expulsar Bartez Expulsar Bartez Porque la entrada Luigi Colina Penalti clarísimo Sobre Miguel Ángel Ferrer Mixta No lo ha dudado Ni un instante El colegiado Del encuentro Pese a las protestas De los futbolistas Del Olympique De Marsella Bartez Que directamente Enfilaba El camino El camino Hacia el túnel De vestuario Siendo consciente De que había llegado Tardísimo Que bueno El centro De Curro Torres El movimiento De Miguel Ángel Ferrer Mixta Que cuando se disponía A batir Al guardameta Del Olympique De Marsella Se vio obligado A hacer ese penalti Entrando con todo No deja lugar A la duda Penalti Expulsión A favor del Valencia El penalti Es clarísimo Miguel Ángel Ferrer Mixta Si señor En aquella jugada Inixe minuto 45 Expulsado Bartez Que va a ser También Evidentemente Una de las Jugades Pues Que va a marcar Aquella final De la UEFA La expulsión De Bartez Clara Pero aquella Dura entrada A Miguel Ángel Ferrer Mixta Y ahí estaba El porter Suplén Jeremí Gabanón Que entraba Pero el llansament De penalti Que está preparado Vicente Rodríguez Un penal Clarísimo El que Lía a Feth Y Lía a Costal Expulsión A Bartez Perkemista Senanate Una facilitat Espectacular Con Las entradas Perfectas Y ya diem Y el penalti Clar Y el cambio Obligado Que tiene que realizar El Olympique De Marsella Para que Se produzca La entrada De Jeremy Gabanón Al terreno De juego El que se marcha Del césped Es Camel Meriem La decisión Adoptada Por el técnico Del Olympique De Marsella Con todo El fondo Valencianista De pie Animando A Vicente Rodríguez En el lanzamiento De esa pena Máxima Que puede poner Al Valencia Por delante En el marcador En esta final En el Ulevi Estadion Ahí está Preparado Vicente Pero al llansamiento Vicente Rodríguez Gabanón Que ha entrado Sustituinte A Bartez Mira Vicente Rodríguez Vinga Y ese gol Que puede encargar Del título De la Copa De la UEFA Allá va Vicente Al llansamiento Tira Y gol Y gol Vicente Vicente Gol El gol Del Valencia El gol De penalti De Vicente Para encarrilar El título De la Copa De la UEFA Ha engañado Perfectamente Vicente Agabanón Ahí estaba El llansamiento Del de 11 metros No ha fallado El de Benicalap El puñal Vicente Rodríguez En la final De la Copa De la UEFA El Valencia Club de Fútbol Su segundo Tanto en la competición Mejor Forma imposible Para terminar La primera mitad Pierluigi Golina Que confirma Que Tote Está a punto Y ahí Comienza La segunda Part Ya roda La pilota En el Ulevi Estadion Para rematar Un triunfo Históric Segur Que sí Evidentemente Desde Valencia Un a 0 Marcador Favorable El gol De Vicente Penalt Que le han Que le han Fetamista Y el Valencia A redonir El triunfo En este partit Sin cambios Por cierto En las filas Del conjunto De Rafa Benítez No ha introducido Ninguna variante El técnico Valencianista Ahí está Ahora no ha Pogut La pilota La troba En el franceso Si ahí estaba David Alvelda Tratando de imposarse Siempre El de la Paula Llarga Inicia incursión Que había Feta Amadeo Carbón Y per banda Esquerra Es importante Ahora Mantener la posición Sobre el terreno De juego Que sea El Olímpic De Marsella El equipo Que lógicamente Está obligado A llevar la iniciativa Y un Valencia Que pueda aprovechar En esta segunda mitad Ese tipo de situaciones Para poner la puntilla En el marcador Minuto y mig De la zona apart 46 y mig De partit El Valencia Tencarrilada La final Ambe el gol De Vicente El penal Que le han fet amistad De Olímpic En un jugador Meix Todo eso Te que aprofitar El Valencia En esta segunda parte De la sumaria De Emiche Doblet históric En el día de hoy Así en Göteborg Mantara Va a Traure De banda Curro Torres Desde la parte De la parte De la parte Terreno De hecho propio Este partit Que vos está Duent Vcf Media Recordant Akey deno De match Del 2004 Akey Títol De la UEFA Que va a conseguir El Valencia La gente Y la pilota Curro Curro Buscaba el pase Ahí perangulo Angulo Rufete El valor ahí Llenaba Olve Baraja Vista La pilota Cau Y es falta La Kelian Feta Miguel Ángel Ferrer Mixta Que ahora que protesta El jugador francés A Pierluigi Golina Pero la falta Clara Ahí Kelia Fete Ferreira Mixta No deja lugar a la duda La entrada por detrás Al futbolista del Valencia Club de Fútbol Y opción de lanzamiento Opción de libre directo Para el conjunto de Rafa Benítez La primera oportunidad Se puede dar En esta segunda mitad Pues ahí va esa falta Que es buena Pero el Valencia Está Baraja Preparad Para el llansamiento Ahí le va a tocar Ahí al final va a ser Vicente El que llance Y el balón que se envaba Buscante el Palasquerre De la portería de Gabanón Ahí era Estaba preparada La Baraja Pero le ha tocado Cata Rere Y finalmente Ayansat Vicente Rodríguez Amagó con el lanzamiento Del Pipo Pero el envío fue Para el de Benicalab Por poquito Se marchó Desviado de la meta Del Olympique de Marsella Minuto Cuaranta Now the Partits Basanti Cañizares A colpechar la pilota Traure de Porta El dragón del Valencia Poca faena Tengute Y Copa Gabena Está Tenint Santí Cañizares En esta final En esta final Antara Y va al Olympique de Marsella La mejor de las noticias Para el conjunto blanquinegro El hecho De que no tenga participación El guardameta valencianista Estaba Cortí además del abanico De la peña valencianista La perruca tarancha Que va a ser famosa Pues Jaume Ortí Ahí está Presidente En el palco Del Ulevi Stadium Esta final Final de la UEFA Cuando juega Curro Torres El balón Pero Para Baraja Ahí en el centro del campo La toca Para Vicente Vicente Ambe el balón Busca Curro De nuevo en banda Ahí en la par dreta Curro trata de ganarse Curro en la pilota Y la deixa Para que siga Rufete Rufete en Curro Desdobla En una travolta Curro Arriba línea Fons Busca la centrada El balón Pasat Ahí Arriba en la lluita Miguel Ángel Angulo Que arriba la pilota Y la coloca ahí Amadeo Caroni Para que torne de nuevo A jugar el Valencia Allí En esta final De la UEFA En este minuto 51 ya de partida Con calma Y con tranquilidad Tiene que tocar el Valencia Manejar Los tiempos del partido Ya que vamos por delante En el marcador Y ahora También problemas Miguel Ángel Ferrer Mixta Es alza Se encara Con el Vellé Vellé Tenía carácter Evidentemente Este equipo La personalidad De Toche Seu futbolistes Y calentando Ahí en la banda Pablo Aymar El pibe de Río Cuarto Junto a Sisco Muñoz Dos de los futbolistas Del Valencia Club de Fútbol Se preparaban Ante la posibilidad De saltar Al treno de juego En esta segunda mitad Pablito Aymar En aquella Valencia También Históric La machia Del de Río Cuarto Calfanta Ahí en la banda Mantara Recupera Carboni Carboni Buscanta Vicente Vicente Que se en va a Perdins Continúa Vicente La pilota Trata de chuar Abore Vicente O intenta Se va ahí el pase Para que entrara Baraja Que hay uno Ni a res La pilota La trola Lo impide Marsella Y de seguida Van a pararlo Está Carboni Allá va también La presión De Angulo De Mixta Ahí Capalporter Gabanón El sustitut De Barter Recordemos Expulsate En la jugada Claude Terminante De esta final El penalti Mixta Que marcaba Vicente Un penal Clarísimo Que va a marcar Evidentemente Aquella final Y el triunfo Del Valencia No había Bar Por entonces Roby Pero No hacía falta Es cierto que También lo que Predominaba Era Ese castigo De penalti Y expulsión Que se dio Y que acabó Con esa ventaja Para el conjunto De Mestalla Y que encarriló Efectivamente La final Ante el Olimpí De Marsella Ahí Marchena Y ya falta Trataba de sorprender Ahí a Mielangel Angulo Pero El balo Directamente Estaba en fora El choc El davanter Del Valencia 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 Que evidentemente No va a partir En esa final Como está Vechent Ya en la primera Parti También este inicio De segon temps Ya deis Sempre Era la seña De identidad La fortaleza Defensiva La seguretat Portería Cero Siempre Un mur En aquella Valencia De Rafa Benitez Aquella temporada Histórica Sí señor Való Era Rufete En banda La pilota No eixit Ayuga ahí Sobre Curro Torres Rufete Se embola Enar Rufete Ahí está Pencha la pilota El baló Díslaria Ahí no arriba El avantage De la defensa De la Olimpí De Marsella Que trae Ese balón Yark Buscanta Drogba Pero de nuevo ahí Tallá Vara Amadeo Carboni Italia Derecho Davante Didier Drogba Si ya de por si La defensa Del Valencia Había sido Muy superior A la Olimpí De Marsella En la primera mitad Ahora con Superioridad numérica Todavía tarea Mucho más complicada Para Drogba Y compañero Y compañero Aló Amunt Y Ayala Una otra volta Sí señor Guañanle el bot El ratón Ayala Al ataque Kenech A lo penchaba Dizlaria Y cañizar Ese eslamo Ese fam La pilota El dragón Jugan Yankurt Para que la Jugue ahí Desde la bandareta Curro Curro la Dicha Para Albelda Albelda Para Baraja Ese doble pivot Que ha pasat A la historia Del Valencia A lo Yark Y ahí Ahora Una falta A Miguel Ángel Angulo La falta Clara Que ha fet Meite Posición Buena Para un Especialista Y acción Clara A favor Del Valencia Club de Fútbol Cuando superamos Los 10 minutos Ya de esta Segunda mitad La falta Clara De Meite Sobre Angulo Ola un zurdo Es perfecta Y ahí Colocante La tanca Gavanon Lanzamente La falta Peral Valencia Ahí está Vicente Rodríguez Preparad El de Benicalapa El puñal También tenía El compañero Rubén El pico Baraja Lilato Gaten Cortés Va Vicente Y atrapa Gavanon Que ve Que ve Vicente Rodríguez Con Lilato Gata Y sutil Rubén El pipo Baraja Y Vicente Entre el llansament La parate La parate Y la había tocat Y la había tocat Amistas Avanzat ahí El centrado francés Que trajo Y se pilota Pero la torna Gol Y gol Y gol Mixta 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 Gol El gol El gol Según El que puede Que bate Como es lógico Desde el primer momento Y ya Al que si ya de por si era difícil Marcarle un gol Con una ventaja De dos goles Y un hombre más Pues era tarea Imposible Para el Olympique De Marsella Como Aixina Va a ser Pero ese gol De Mixta El Según En un pase Sensacional De Vicente Pues era el colofo A lo que va a ser Una gran temporada La mayor temporada En la historia Del Valencia El doblet La Liga De Sevilla Y la UEFA Llegó Tebor Ellos ya están Desquiciados Ellos ya están Desquiciados En vista Ahí a A Drogba Grandi ayer Es que Es bien imposible Poderle marcar Un gol A Valencia Esa acción Que marcó El encuentro Justo antes De tiempo De descanso Con la ventaja Para el equipo De Benítez Los jugadores Yo creo que eran Conocedores De que esta vez Era la buena Y el Valencia Se iba a llevar Por fin Un título Europeo En la celebración Y la alegría Lógica En la grada Valencianista Con los Seguidores Del conjunto Che Celebrando El triunfo Momentáneo Que iba a desencadenar La consecución Del título Pues ahí está Yugo Ante Valencia Traguen la pilota En este marcador Favorable Este 2-0 De ahí Vechenta Pablo Imar Que va a entrar En este tran Final de partida El pibe De Río Cuarto Yaume Ortí Presidente Del Valencia Feliz Allá Unestiga Evidentemente Sempre recordará Esta temporada Este doblet Que también era Molde Sí señor El bot de Bonico Ortí Estaba el pase Pero a Vicente Ahora está ayudada Vicente El balo a Rere Angulo Angulo La pilota El atraulo Limpi de Marsella Ahí era O intenten El francesos Lo que talla Ahí Carboni La pilota Munt Ahí tratan De recuperar El balón Limpi de Marsella Allá Marchena Vicente Ayudan También defensa Este equipo Un auténtico Muro Era desesperante Para los jugadores Del Olimpí de Marsella El intentarlo De cualquier manera La desesperada Con un hombre menos Los dos tantos De diferencia Y encontrarse Una y otra vez Con la zaga del Valencia Y un Miguel Ángel Ferrer Mixta Que marcó Cinco tantos En esta competición Y ahí tenemos La primera sustitución En el Valencia Club de Fútbol La entrada Del pibe De Río Cuarto Pablo Aymar En lugar de Rufete La sustitución Llevada a cabo Por Rafa Benítez Con esa ventaja Con esa ventaja De dos goles Favorable al Valencia Club de Fútbol La machia El talent La cualidad Del pibe De Río Cuarto De Pablo Aymar Que también va a tindre En este tranfinal De partid Va a ser protagonista El cambio Que afecta Rafa Benítez Entra Aymar Perrucete El Valencia Que simplemente Ya tenía que Dejar pasar Los minutos Seguir en la misma línea A nivel defensivo Que en la primera mitad Y tratar también De por qué no Cazar alguna contra Con la que todavía Hacer mucho más daño Al Olympique de Marsella El llansamente Que ve Cañizares Ese llansamente Dur Y sé que De Didierdra O va Que ha respost Santi Cañizares Que ha tenido Poca faena Pero la que ha tenido La resolución Se problema Es como este Llansamente Ahí Rebuchante Santi Cañizares Siempre perfecte Siempre impecable Salvador Siempre Santi Cañizares Con los puños Evitando el peligro De la portería Valencianista Un especialista Balón parado Como Didier Drogba Que se encontraba Con el dragón Que alejaba el peligro De la meta del Valencia Estaba el marcador Riche 2-0 En el gol De Vicente Penalt Minu 45 El de Mixta En el minu 58 Para sumar Este título De la Copa De la UEFA Estaba jugando L'Olympique de Marsella La pilota Andarrerida Pero ella No había forma De poder penetrar La portería Y la defensa Valencianista El balón De Bellé Ahí baraja Abrecen Faena El Pipo Valón Amunt De Nauta Y en Taracurro Torres De Cap La pilota Ahí La Pablo Aymar Que no arriba Ni la han llevado Lo recuperado Ahí De Baraja La ayuda Al Vela Aymar Que repa Una falta Clarísima Se enanaba Ahí Pablo Aymar Y la falta Clara Al de Río Cuarto Y fíjate Pese a esa ventaja En el marcador Continuaban Los jugadores Del Valencia Con las protestas Marca de la casa Del Valencia Club de Fútbol No dejando respirar Al golegiado A Colina Y reclamando Esa Catuña Amarilla Que no mostró Al jugador Del Olympique De Marsella Való de nuevo Que trae Que trae buenos francesos Enllar Buscante a Drogba Se anticipa Y trae la pilota Ahí era Marchena Buscante a Al Vela Ahora Pablito Aymar Ahí está Aymar Buscante el pase En la banda De la derecha Ahí había Ahí había Keygood Era Mixta La falta De Meite Sobre Mixta El equipo Que trasladaba Una sensación De que Pese a que Todavía Faltaban más de 20 minutos Por disputar De encuentro La final Estaba ya Ganada Por parte del Valencia Con el control absoluto Del encuentro Y con jugadores Que todavía Querían más Ahí está Jugan Vicente Arrere Carboni Carboni Per a Marchena Y ahora Arrere Ya Per la que trae Ahí Per la pilota Fabiana Ayala Buscante Banda derecha Per a Curro Ahí se va Curro Torres Curro Torres Angulo Que se entraba Buscaba El Való Per a Mixta Le queda Vicente En la frontal Ahí Vicente Nemore Que es el que Falde Benicala Se volanar Se queixa Vicente De una manotada En la cara Noni Arrere Diu L'arbitre Sionara Pablo Aymar La hiciera Való La Olimpí de Marsella Y la lleva Taymar Pero en falda Guta y falta De Pablo Aymar Diu Pierluigi Colina Las protestas Del pibe De Río Cuarto Porque decía Que había tocado Primero el balón Cierto que había caído El jugador del Olimpí de Marsella Pero ahí esa Sonrisa pícara Del argentino Del 21 Del Valencia Club de Fútbol Para el córner Pero el olimpí de Marsella Arriba en tal minús 70 de partid De esta final De la Copa De la UEFA Se va Se va a traure el córner Daría senza problemes Pero a Santi Cañizares Que atrapa Atrapa la pilota Eich evidentemente Impotente Davante este Valencia Con se va a comprobar En esta final No ni había forma De poderle Marcar un gol Y claro Y claro Ambun jugador Meix Per la expulsión De Bartez Pues encara Patire Mes Era una cuenta pendiente Que tenían Muchos jugadores Del Valencia Club de Fútbol Respecto a la disputa De una final europea Y la particular Venganza De los Cañizares Ayala Pelegrino Alvelda Baraja Carboni Todos los que estuvieron Por ejemplo En esa final Donde caímos En la tanda De penaltis Frente Al Bayern De Múnich Y el Olympique De Marsella Que movía el banquillo Se marchaba Flaminí Del terreno De juego Y entraba Laurent Vals 71 de partid 2-0 La final Estaba Mola Encarrilada Para sumar Este título En la solvencia Seguretat Defensiva Solvencia De este equipo De este Valencia Rafa Benítez Valor ahí Canten y arca Miguel Ángel Angulo Que arriba Línea Fons La coloca Rere Entraba Curro Y no arriba Ningú En segunda línea Al remat Pero está Vicente Que gol recupera La pilota La yuta Vicente Cao Vicente Cáu Vicente Ahí no Ni arres Se queixa Vicente De un posible Penal Pierlillo Y Cuelina De un penalti El futbolista De Benítez De Benítez Estaba muy atento Ahí en el rechace Y posiblemente Si Colina Hubiera querido La verdad Es que Contacto había Y había Un derribo Ahí sobre Vicente Rodríguez A mí Me continúa Para que en penalti No el va a pitar Colina Pero me continúa Para que en penalti Él diría El VAR A día de hoy Pero para mí Me continúa Semblan Penalti El que le iba a hacer A Vicente Que no va a pitar Colina En este 2-0 Jugante El Valencia Pilota La izquierda Ahí está El de Benítez El puñal Vicente Rodríguez Tratando a Narsen Ahí está Pervando una travolta Vicente Retallant Y salir La Pablito Aymar En opera Vicente Vicente Herrere La pilota Buscante Carbón Y Carbón Y la pinchaba Pero a Pablo Aymar Ahí Pablo Aymar Que no arriba El Való Que acaba Perderse Pernille Fons Treta de Porta Pero le impide Marsella Se hizo muy larga Esta segunda mitad Al conjunto francés Que todo lo que había Bregado y batallado Durante los primeros 45 minutos Vio como se iba al traste Con esa acción Que supuso el primer tanto El Valencia Una travolta Vicente Vinteta Desde la izquierda Busca la centrada Y no a rebate No a rebate al remate Pero con les colocaba Vicente Como arriba Línea de Fons Con se ganaba Una rapidez A desequilibrar Siempre Y concentraba El clásico Futbolista Que ganaba siempre Línea de fondo Que superaba rivales Por velocidad Que amagaba Y que como objetivo Final Tenía el centro Ahí el mote Del puñal Para Vicente Rodríguez Ahora o intenten Es francesos Va la pencha De Isla Y de Valencia Que de nuevo Rebucha A medio Carboni La pilota Que acaba En córner Pero o limpide Marsella Córner Desde el cantodre De la portería Santi Cañizares Va Ferreira A votar Y se córner A Loamunt Ahí votaba Yala Pero Ahí la jugada Ya estaba Invalidada Pero falta Del jugador Frances De Marlet El Valencia Que hacía valer Su ventaja En el marcador Para tomarse Con tiempo Cada una De las acciones Que pasara En esta segunda mitad Cuanto antes Los minutos Y a partir de ahí Tratar de culminar De la mejor forma posible Un partido Que el Valencia Sobre todo Definió En el final De la primera mitad Y en el inicio De la segunda Ahí está Yala Estaba Allá 75 de partit Encarrilat el partit La final Esta UEFA La temporada histórica Para Valencia Recordemos El Valencia va a ser El Echid Millor Club del Món En aquella temporada histórica El doblet Valencia también va a ser El Echid 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 24 años después Volvía a hacerse Con un título europeo Después de aquella Supercopa de Europa Ante el Nottingham Forest Un título Que meses después Volvería a conseguir Superando al Oporto Que fue el campeón En aquella edición De la Champions League El mejor club del mundo El Valencia Que tenía Una deuda pendiente En este tipo de encuentros A nivel europeo Y por fin Podía levantar Un trofeo En una final En el viejo continente La pilota Que la Trau El Valencia En la defensa Arai Jugant En este minuto 76 de partido 0 Trau Ayala Buscante el pase A Curro Torres La tranquilidad En la que está Jugant El Valencia Evidemente Este partido Y esta final Sabedor que el título Está prop Después de este 2-0 La Traguen la pilota David Aluela Vicente Vicente Está ahí Lila Lila Llevada Llevada Y el central Último Era Miguel Ángel Fermista Este Nuestra Ocasio Que de nuevo Vicente Intenta Ahí Baraja Pero aquí No Ocasio Atingú Tenise Lanzamén Final De Curro Torres Ahí Que Vicente Que besen Avianatz Con Lila Vía Dishatay Y al final Baraja No pudo definir El lanzamén De Curro Que venía A acompañar La yugada Y el balón Que se ha afuera Vicente Que quería Más Más Y más El puñal De Benicalá Pin saciable El 14 Del Valencia Club de fútbol Con ese envío Para Miguel Ángel Fermista Se le quedó largo El control Al 24 Del conjunto Valencianista En este Trán final De partida Trán final De la final De la Copa De la UEFA Veadí que este Olimpí de Marsella Impotente Ante este Gran Valencia En esta Final La pilota Que ha recuperado El Valencia Minuto 78 De la final Ahí está Yugant Pase Para Vicente Rodríguez Való Que recupera Volve Carbón Y Benítez De Herrera Elifica la pilota Para Vicente Vicente Que centra Alba Lo centra No arriba Y Pablo Aymar La pilota Pero al porter Francesc Gamanon Ya sustituíta Les Fulsat Bartez Való Una travolta El Ed Y En Ayala Que va a Somnear Toda la vida En E Después De esta Final Se Való Ara Yark Buscando Miguel Ángel Ferrer mixta ahí está una trabada al talla ya la hidroba todos los valores pero todos y cada uno de los valores roberto fabián ayala era capaz de sobreponerse a la envergadura y a la calidad de 10 droga tenía que aparecer colina por medio para poner paz porque estaba desesperado el jugador costa marfileño ayer al llansamente desde yunque ve cañizares que ve cañizares segur el llansament del olimpí de marsella y cañizares que respuesta y una travolta de manera efectiva al llansament en día y cañizares siempre seguro siempre efectivo y la parada al jugador en día y el gesto de que le había hecho un efecto extraño el esférico a cañizares es muy atento siempre ágil con grandes reflejos el guardameta del valencia club de fútbol dejando la portería cero el cerrojo a la meta valencianista a cañizares que ya tiene la faena que ha tenido en esta final la resol de maravilla poca pero la resol de manera efectiva con siempre afecta santi cañizares un auténtico seguro de vida en la portería valencianista de aquel equipo sí señor y la falta sobre el problema es ahora pero del valencia en el ángel fermista y que de no celestetis es le pega un tirón del río droga amista las protestas de albelda a la yala droga no sabes va a acabar de experiencia ya veteranía no le va a ganar a guardar hombres como albelda guayala se trajo la falta el valor de sembáfora y la pilota qué va a ser pero olympique de marsella de la soportera gabanón hasta la vida albelda se sumaba al ataque y ahí se prepara ya una trecambi momo sisoko nueva sustitución en el valencia club de fútbol la segunda permuta realizada por rafa benítez y el que abandona el rectángulo es miguel ángel angulo pues ahí está el cambio en este tramo final de encontré de esta final juan juga pablo y mar en de reis la pilota ayuda carboni de no pero a pablo y marca y gente en banda tenía siempre libertad de movimientos pablo y mar hay retallante el pipo baraja de islaria del olimpic el valor que trago en el francesos pilota pero a droga allá que se va y de droga pero hay una otra vuelta al talle una otra vuelta al talle sí señor impecable con sempre y carlitos marchena que ve senanat el sevilla de droga con lilayabat y ahí senanat amunt carlos marchena que han acabado feliz falta con esa capacidad de carlos marchena de destruir pero también construir a lo largo de su carrera en el valencia marcó goles de bella factura incluso actuando una posición como la de pivote defensivo sustituyendo por momentos a david albelda y en esta ocasión pues dejó bien a las claras de lo que era capaz el 5 del conjunto blanquinegro que recibió esa dura entrada por parte de meite y el cambio que se prepara en las filas del olimpic de marsella entra celestini al terreno de juego y el que se marcha es en dialle de esta forma agotan los cambios yo sé añigo la pilota ahora que acaba a nansen fora la lluita y que vea tengo curro torres que va a ser el abadishar pero atrás pero a través de banda vicente palo es en bafora y ahí está en bechenko mes nostres celebraben ya celebraben ya y ese título de la copa de la uefa es que también se desplazaron allí a gotebor de seguir celebrando en este caso porque valencia venía diez días atrás de conseguir el título liguero pero este doblete convertía el 19 de mayo de 2004 una cita histórica para el valencianismo y los aficionados desplazados los celebraban como correspondía aficio valencianista que también se va a apoderar de les grades del ulevi stadion que el esor es previs a la final la ciudad de goteborg era clar color valencianista ahí estaba lultín camby entraba el flaco pelegrino el argentino en lugar de carlos marchena para formar esa dupla argentina en la línea defensiva del conjunto blanquinegro enorme el partido de carlos marchena junto a roberto fabián ayala secando a didier drogba la gran amenaza del conjunto francés y el flaco que iba a disputar esos últimos minutos del encuentro van desquiciar a la imagen a didier drogba y ahí está en esos minutos finales pero el flaco pelegrino entrenador esa posición que ocupaba en el terreno de juego como si soco cayendo en el costado diestro cuando entró por miguel ángel angulo así era otro de los futbolistas que se podía catalogar de comodín para la rafa benítez como si soco a lo que treta y cañizares en el minuto y tantas y sultis minucia prepararse la festa de celebración del título pero este valencia históric el valencia el doblete de la temporada 2003-2004 y se va a apoyar que ahí de pablo aimar buscaba miguel ángel fermista pero estaba fuera de choque el de caravaca de la cruz sus minutos ya el valencianisme en goteborg en valencia en toda la comita valenciana estaba ya disfrutante y celebrante este título de la copa de la uefa pues también el doble valencia en el olevi stadium acariciaba ya el doblete el conjunto entrenado por rafa benítez ahí jugábamos y soco y se pasa en yarc pero a vicente rodríguez el valor de mí te para soportar pero eso ya se acaba esta final va a ser para valencia este doblete histórico va a ser aquella temporada la mejor en la historia de valencia sí señor y mantenir la portería cero que era la seña identidad este equipo portería cero defensa petria segura implacable en un gran ayala que hace kata ishe jugador adriogba que no apare gut en toda esta final es el triunfo del bloque el doblete histórico del valencia club de fútbol gracias a una plantilla comprometida con hambre con ganas de seguir creciendo que venía de conseguir un título de liga dos temporadas atrás que repetía este curso y que además añadía ese título de competición europea que se resistió en las finales tanto de parís como de milán el triunfo del diseñador del equipo el título europeo después de aquellas finales de tres récords sobre todo la de milada de san siro amarga dura pues va a arribar este título europeo esta copa de la uefa dicha temporada histórica 3 de goñar una liga de audíes de exprés de sevilla arribaba el título de la uefa en gote borg ahí está allá la picante el valor rey de pera santi cañizares ya impotentes francesos resa pogo ferrán pogo ferr davante este valencia ahí está vicente autor del primer gol de penalt vicente rodríguez buscando a pablo y mar a purandia el sultín segones de esta final baló que trago en es francesos a pilota mund carboni tocan la ahí a vida al vela a yala y la falda dal vela que pita colina pero soy hasta valencia soy hasta eres ya es minús final con l'olimpí de marsella se va a borre y a diem impotente davante esta valencia protestaba david al vela incluso en el minuto 90 casi de partido una falta en el centro del campo es el carácter y el adn el gen ganador de esta plantilla que estaba a punto de entrar en la historia del valencia club de fútbol con la alegría la felicidad en las gradas del ulevi stadium de los valencianistas que una vez más respondieron y acompañaron en este caso hasta el norte de europa a su equipo para disfrutar de ese merecidísimo título 24 años después el valencia volvía a levantar un título en el viejo continente venga caso ya está ya está se va a cumplir el minuto 90 el valencia va a goñar la copa de la uefa el doblete hasta si venga que el doblete hasta si no queda res ni hay que aguantar estos segones finales total cafechisca pierluigi colina a esta final allá va y se falta al balamonte eso se va a acabar venga eso se va a acabar eso ya se va a acabar eso ya está el valencia va a goñar la copa de la uefa en este día histórico este deno de más del 2004 en el levi estadio de goteborg el valencia va a sumar el doblete el doblete hasta si venga que el doble y hasta si ahí están celebrantos nostres ahí bechen les señeres les camisetes que ese día van a cumplir la gradería del ulevi estadio celebrando ya este título que ha conseguido el valencia sí señor la copa de la uefa después de la lliga de sevilla de audíes después este no titol este doblete ahí está apurante a el valencia estas últimas jugadas es momos y socó la pilota que se perd per línea de banda y evidentemente ahí drogba desquiciar en curro torres drogba que hoy no ha podido hacer absolutamente res davante este valencia campeón la entrada dura de didier drogba ya di que acaba desquiciar y ya es la mostra mezclará de esta final ahí está rafa benítez el mejor entrenador sí señor que atingude la historia valencia que va a ser campeón este equipo de la copa de la uefa en goteborg en el ulevi estadio el valencia que le ha guiñata al olimpí de marsella 2-0 el valencia del doblete el valencia en la mejor temporada la segua historia sí señor campeón de la copa de la uefa el valencia que vuelve a mandar en europa el murciélago que vuela en el viejo continente el valencia que completa la mejor temporada de su historia con este doblete este triunfo por dos goles a cero frente al olimpí de marsella la alegría de nuestros futbolistas que se quitan esa espinita de las dos finales de champions el camino ha sido largo pero el valencia ha sido el mejor equipo de esta competición por el camino quedaron hay caso el namacabi jaifa besiktas genker birligui girondiz de burdeos villarreal y en la jornada de hoy el olimpic de marsella nuevo trofeo para las vitrinas valencianistas sí señor el valencia campeón de la copa la uefa es nostres ahí celebrando ahora la entrega de las medallas al subcampeón y el momento de alzar la copa el valencia que la anima a tornar a revivir así en vcf media lo que va a ser aquella nit y aquel día de no de más del 2004 historia para valencia campeón de la copa de la uefa sí señor en una final de clar color valencianista 2-0 en drogba ahí en isha medalla que res va a poder fer impotente avanta la defensa valencianista y sobre todo un gran fabián el ratón ayala inconmensurable este gran valencia sí señor en esta final que en tornata revivir así nadie podía superar a este valencia con ese doblete la alegría en suecia en gotebor en el ulevi stadion pero la alegría también de nuevo en todas las calles de nuestra ciudad con el título conseguido en un partido en el que el valencia desquició a su rival al olimpique de marsella el rostro de 10 drogba lo dice absolutamente todo pero el triunfo del bloque del conjunto del equipo que formaba esa plantilla del valencia club de fútbol encontraba su recompensa también en esta competición el largo camino recorrido hasta por fin levantar en este 19 de mayo de 2004 el título de campeón de la uefa un valencia que volvía a reinar en el viejo continente para la alegría de sus seguidores el valencia campeón de la copa de la uefa en el ulevi stadion en gotebor sí señor y se valencia gran y se valencia que hace good claramente superior al olimpique de marsella en esta final y ahí están es nostres víctor ahí están es rostre se replegan las medallas de exprés la copa de la uefa curro torres momo sisoco también estaba por supuesto david navarro el central del puerto de sagunto miguel ángel ferrer mixta el hombre gol de este equipo el gran protagonista de la final ángel el guardameta suplente garrido recibiendo su medalla sisco muñoz otro hombre importante que se quedó sin minutos al igual que ricardo oliveira el futbolista brasileño ahí amedeo carboni con su característico chicle juan sánchez el romario daldaya también recogiendo su medalla al igual que nesto farro nesto familiar canovio el 16 del conjunto blanquinegro pablito aymar palop el guardameta de la alcudia ahí está pelegrino después de aquel penalti en milán recogiendo su medalla también jorge lópez desfilando los jugadores del conjunto valencianista carlos marchena vicente rodríguez el autor del primer tanto en la jornada de hoy miguel ángel angulo el hombre con más títulos en la historia del valencia club de fútbol el ratón roberto fabiana yala imperial portería cero para santi cañizares hoy las lágrimas serán de alegría rufete también recogiendo su medalla fabio aurelio y ahí está el cuerpo técnico liderado por rafa benítez el entrenador del doblete algunos le llamaban iluso cuando hablaba de un valencia campeón pues ahí están los resultados los títulos también paco ahí estarán y por supuesto los capitanes robic ahí están listos y preparados para levantar la copa al ver la baraja alzan la copa en la temporada del doblete en esa temporada histórica sí señor para el valencia a conseguir ese título y ven disfrutar al valencianisme sí señor ahí está la copa que alza vicente que están alzantes jugadores del valencia que estén celebrantes y que continuaremos celebrantes evidentemente quienes imágenes quienes imágenes espera el record espera la historia del valencia que en tornata reviviré hoy la imagen de la felicidad la alegría la afición del valencia disfrutando celebrando el título conseguido en el ulevi stadion de gotebor el color naranja siendo protagonista y ahí está la foto para la historia la foto para el recuerdo de nuestros campeones brazos en alto al cántico de campeones campeones los jugadores del valencia posando con ese trofeo conseguido tras la victoria por dos goles a cero frente al olimpic de marsella la alegría de los nuestros ahora el que nos suelta la copa escurro torres y la vuelta de honor que van a dar los futbolistas del valencia para dedicarle ese trofeo a los nuestros a los desplazados y a toda la afición que por supuesto lo celebra en nuestra ciudad lo celebra en valencia ahí está el valencia campeón el valencia del doblet de aquella temporada 2003-2004 sí señor un valencia que venía de guañar la lliga en sevilla y 10 días después ha conseguido este título de la copa de la uefa ese match es evidentemente que siempre tenemos a tener en el record que siempre guardaremos que siempre evidentemente van a estar ahí y que de nuevo en recordate así en vcf media en ese partido histórico en ese día de no de más 2004 el valencia campeón de la copa de la uefa el valencia del doblet